Hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión vamos a formatear este teléfono este es un Samsung Galaxy A21s como pueden ver lo vamos a apagar y ya no nos deja apagar entonces van a conseguirse una computadora, un cable de buena calidad ojalá sea el original y lo van a conectar, listo que más les digo tienen que saberse en el correo que tienen asociados al teléfono porque más adelante les va a pedir ese correo y esa contraseña en este caso este teléfono no tiene correo entonces lo conectamos y le vamos a pegar acá la pantalla para que no se apague y vamos a presionar la tecla de volumen menos y la de power al mismo tiempo a lo que la pantalla se apague, se apague, soltamos volumen menos y cambiamos a volumen más sin soltar power después nos sale el logo de Samsung y soltamos power pero mantenemos presionado volumen más entonces sería así bueno, le pegamos a la pantalla, presionamos power, volumen menos perdón, ahí se me pasó power, volumen menos al mismo tiempo presionamos no lo van a soltar a lo que se apague cambiamos de botones ahí soltamos volumen menos cambiamos a volumen más y mantenemos presionado power ahora soltamos power cuando nos sale el logo y mantenemos presionado volumen más ahí lo tienen presionado, esperamos, listo ahora sí, soltamos listo, acá ya pueden quitar el cable si quieren y ahora vamos a bajar con la tecla de volumen menos a donde dice Y, caché partition y le vamos a dar power seleccionamos bajamos a la que dice Yes con volumen menos y le damos power ok, ahí se formatea el caché y bajamos nuevamente nos sale este letrero y bajamos con volumen menos otra vez a donde dice White Data Factory Reset y le damos a dar power sale esto, esta advertencia bajamos con volumen menos y le damos acá donde dice restablecer configuración de fábrica y le damos a dar power listo ahí se formatea nuevamente nos vuelve a salir este letrero y le damos a la primera a la que dice Rebus System Now le damos a dar power amigos, yo voy a ir adelantando el video porque esto a veces se demora de 3 a 4 minutos yo lo voy a ir adelantando bueno amigos acá regresamos nuevamente creo que se demoró más o menos 3 minutos acá nos va a dar la bienvenida listo van a escoger su idioma en este caso lo voy a dejar en el que está español Estados Unidos y le voy a dar iniciar muy bien le vamos a marcar esta y le vamos a aceptar acepto le dan ahí acepto esperamos bajamos y le vamos a dar en acepto acá le damos a dar acepto listo esperamos ahí en este paso en este paso vean acá me da la opción de omitir listo yo le voy a dar omitir porque este teléfono no tenía cuenta no tenía correo entonces me va a omitir algunos le van a dar omitir y se les va a devolver en este caso pues este teléfono no tenía cuenta le van a dar omitir le van a omitir y esperan si tienen cuenta o correo y no se acuerdan tienen que hacer otros pasos para poderlo quitar acá le van a dar no copiar esperamos ahí y le vamos a dar siguiente le damos ahí le damos siguiente bajamos le damos a aceptar le voy a dar omitir no voy a colocarle nada le voy a dar omitir y le voy a dar saltar de todo el modo le dan ahí y ya casi está listo esperamos ahí un momento listo acá le vamos a dar siguiente también le damos siguiente le damos a dar omitir omitir no sale de cuadro le damos a omitir dice que todo está listo le damos a finalizar y efectivamente queda todo listo queda el teléfono totalmente reseteado restaurado de fábrica amigos espero que el video les haya funcionado les haya servido no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión no olviden suscribirse